Que la buena vibra se contagie Que la buena onda llegue al sol Que las cosas bellas de este viaje Pinten de color tu corazón Buenos días para todos amigos, ¿cómo les va? Una mañana de martes con lloviznas permanentes Vos dijiste, ¿cómo andás? Bien Bienvenido, bienvenido, bienvenido Víctor Hugo, si yo le pregunto esto para arrancar MPP, Movimiento de Participación Popular ¡Fuera diablo! ¡Fuera diablo! ¿Qué pasó? Lista 609 Partido Demócrata Cristiano PDC, Movimiento de Alternativa Socialista No, no, lejos, lejos Asamblea Uruguay Lista de la Ciudad de la Ciudad Saca, saca de acá, saca de acá Agrupación Humanista Armando Aguirre Lista 888 ¿Pero qué pasó con eso? Espere que sigo Rumbo de Izquierda 624 ¿Qué pasó? Agrupación Arerunguá 567 Magnolia 1643 Casa Grande 3311 Y Alianza Progresista 738 Si yo le digo Esos sectores del Frente Amplio ¿Qué le viene a la mente? La mayoría de los zurditos Todos juntos ahí Que van a algún barco o algo Se van a Cuba Pero si yo le doy Estos sectores MPP por un lado PDC por otro Más Asamblea Uruguay Armando Aguirre Lista Porque lo comunista Con el Partido Demócrata Cristiano Usted no lo asocia uno con el otro Y esto después critican Nosotros queremos hacer una alianza De los colorados y los blancos Acaban de firmar un comunicado Y realizaron una conferencia de prensa En la mañana de hoy Todos los sectores juntos Respaldando en lo departamental Y con nombre y apellido Mónica Cabrera Gabriel Duarte Soledad Marazano Y Alejandro Novoa Si, está en el punto 7 Dice que para ellos Contamos con un equipo De compañeros y compañeras Con trayectoria y formación Capaz de conformar Un grupo de gestión Que garantice la ejecución De los cambios Respeta la fuerza política Y cumpla con el programa De gobierno Atención a ese detalle Opa, golpe bajo En el octavo punto Dice que todo el trabajo Que se planifique Y se lleva adelante En forma conjunta Será bajo el estricto control Que la responsabilidad Como representantes De la gente nos demande Para asegurar el buen destino De los bienes públicos Opa Novenos Nos comprometemos Que culminadas las elecciones Internas del 30 de junio Promoveremos un candidato Todos esos sectores Un candidato O candidata A intendencia A las elecciones departamentales De mayo de 2020 Que conjuntamente Con un grupo de compañeros Desarrollen una gestión Honrando los principios Que hemos proclamado ¡Se armó lío En el gallinero! Décimo Convocamos desde aquí A los demás sectores Que se identifiquen Con nuestra propuesta O sea que hay un llamamiento Además Así como a todos De los frenteamplistas ¿Qué hicieron? ¿Cuánto va a ser Que no la veas Catalina A vos que no te da una nota? Nunca la vi a Catalina Y bueno Sigo esperando Que me conteste El mensaje del 2017 ¿Y qué va? No sé Debe tener una mano Que está allá En el diputado Que está así continuamente ¿Dónde la viste? ¿Y Manuelita ¿Dónde la viste? ¿Cuando vino acá Que vino a tocar Tandombe Para los anticultores? O sea Malo No pero a ver A Manuel Amuti Sí se la ha visto Manuel Amuti Pero todos los que dios Sí cuando se rió Está bien Pero a ver ¿Cómo era conchilla? ¿Cómo era que se rió? No Usted puede juzgar La gestión O el trabajo Realizado por un diputado Y puede parecerle Bueno o malo Pero al menos Manuel Amuti Al igual que Cecilia Iglus No Al igual que Cecilia Iglus Al igual que Cecilia Iglus Ambas Estuvieron permanentemente En contacto con los medios Cada vez que se las convocó Respondieron Sí se agarraron a besos El otro día Todos lindos Todos hicieron En más Cecilia Iglus Estamos tratando de programar Pero probablemente El miércoles próximo La vamos a tener En Ver para Creer Pero siempre han estado De una forma u otra Yo te pido Pero Catalina Correa Yo no la vi nunca Bueno escuchamos Sí Yo te pido ¿Qué vas a hacer vos Para defender a tu patrona Y a tu jefe? Yo no tengo que defender a nadie Pero ¿Cómo que no? Le estoy diciendo Y le estoy diciendo Que este suplema Con el frente Con la gente Los sectores políticos Hoy reunidos Manifestaron esto Es una declaración amplia Van a tener más información Y más detalles En Salto Visión En la edición central A partir de las 12 y media Sí estuvieron allá Así que bueno Esto es bomba ¿Cómo le pusieron el suplema? Todo contra Andrés No Con el frente y con la gente Con el frente y con la gente Y todo contra Andrés Tendría que haber puesto Y pará Y ayer me enteré Pero pará Hablando de lemas y demás Berneda Adolfo Berneda Está como precandidato A la diputación ¿No? Claro El cabeza Y el lema El eslogan es Votá con la cabeza Y votá con la cabeza Votá con la cabeza ¿Vos tenés algún problema? No Me llamó la atención Claro Cabeza vermeda Claro Votá con la cabeza Claro O votá con cabeza Se mataron ¿Cuántas horas habrán estado? Como para la canción esta De Jimena Varón También que está de moda La cantó Emanuel hoy ¿Viste la foto de Jimena Varón? Ojo al gol ¿Cuál? ¿No viste? La producción Pero la deja ¿Cómo es la otra? La que da tiempo Ah, pensé que era por el plagio A Shakira No, esa no Te estoy hablando de foto La Sol Pérez Sí Pero la dejamos Chiquitita con la foto A la de Jimena Bueno, ¿la viste o no? Entrá después Pone Jimena Varón www.jimenavarón Ahí Y va a ver La sección de pitch Cambiemos Ponemos la buena onda Ya viniste Ya me, mirá Ya me sacaste Yo venía con buena onda hoy A pesar de Ah, pero ustedes se dan cuenta Se dan cuenta Para quienes se están sumando Sabemos que mucha gente Está viendo el programa O por primera vez O que lo está comenzando a ver En la jornada de hoy Así estamos, ¿no? Arrancamos con una cosa Y salimos con otra Completamente distinta Pero claro Ya le dije a usted Que tengo la solución Para todos los problemas En este país En cuanto a crímenes no resueltos Y delitos no resueltos Hablando de Acá Está El del Chito Vidal Hace poquito Está el de Colombo Sí Está el de Guade Charlie Ferreira Charlie Ferreira Investigaciones Seguimos Seguimos El robo de investigaciones El robo en la quinta La plata del oriente ¿Dónde está la plata? Seguimos buscando la plata del oriente Tenemos el de Villa Constitución Que están conmocionados Por supuesto Por el hecho de sangre Ahí en la villa Al punto de que El municipio decidió Suspender toda actividad De inauguraciones previstas Para este mes de mayo De alguna forma Acompañando el dolor A la familia Y a la población en general Que bueno No es algo habitual Para ellos, ¿no? Y sigue una lista Que a veces los compañeros De diálogos ¿Sabe cuál es la solución? Me cambiaste este Este viene para acá ¿Sabe cuál es la solución? Sí A ver Mandemos todos los casos A Fiscalía de Argentina Viste que Ellos la solucionan Parece que luego De cinco años De Lola Parece que agarraron Pero lo peor de todo Es que ahora que se conocen Las declaraciones De este que está Imputado de alguna manera Que el fiscal Pide el procesamiento Como coautor Exactamente Del homicidio De Lola Chomnalés Se conoció Porque hoy lo publicaron Prácticamente todos Los portales de noticias Y diarios de la capital Parte de las declaraciones Del testimonio Que brindó hace dos años atrás Cuando estaba indagado Por este tema Y uno lo lee Y dice Pero es totalmente incongruente O sea Las cosas que estaba diciendo Y declarando en su momento La Fiscalía Argentina Accedió a ese documento Y dijo Pero Este muchacho es culpable Está en la tapa del libro Que es culpable Miren lo que dijo Entonces Presentaron Los padres De Lola Chomnalés Presentaron A la Fiscalía Uruguaya Ese documento Ese análisis Que había hecho La Fiscalía Argentina Y el nuevo fiscal de Rocha Que asumió En febrero de este año A ver Obviamente Que no iba A desaprovechar Esta oportunidad Porque prácticamente Le entregaron el caso En bandeja Y él dijo Sí, bueno Tomemos esto Vamos a aceptar Si son informaciones importantes Y las vamos a tener en cuenta Más allá de que no se solicitó La participación De Fiscalía De otro país Pero bueno Él lo consideró Prácticamente El caso Se lo entregaron Resuelto Y ahora Solicita el procesamiento Pero tuvieron que mandar Los padres De Lola Chomnalés Los testimonios De quienes habían sido Indagados A la Fiscalía Argentina Y Fiscalía Argentina En 20 días Analizó todo Y dijo Acá tenés el culpable 20 días En Uruguay Hace 5 años Que están buscando Los culpables Esta persona Había declarado En calidad de indagado En reiteradas ocasiones Su mujer había llamado Para denunciar Por teléfono De que el hombre Había cambiado Incluso en testimonio También lo dijo Y no hicieron nada Porque él era un hombre Agresivo Era un hombre violento De repente cambió Quería vender Todas las cosas Se mandó A mudar para Rivera De un momento Para el otro Prácticamente no hablaba Se empezó a comportar De forma distinta Pero no es el autor material Bueno No se sabe No se sabe No es el autor Por ahora Es como coautor Porque si se entiende De que están Dadas las condiciones O reunidas las pruebas Suficientes Para determinar De que esta persona Estuvo involucrada De alguna forma En el hecho De la muerte Pero lo más llamativo Es que este hombre Cuando declaró Dijo Que la joven Se sentía mal Que ellos Eran cuatro La acompañaron Hasta la zona boscosa A unos 150 metros De la playa Allí La joven Se sentó Bajo un árbol Y cuando se sentía mal Él se asustó Y se fue Al rato volvió Y cuando volvió Le tomó el pulso Según lo que declaró Y ella ya estaba muerta Ya estaba sin vida ¿Había sido violada? Entonces no No la violaron Pero no se descarta Que el motivo Haya sido sexual Para llevarla Y que según dicen Los peritajes forenses La llevaron por la fuerza Por voluntad propia Entonces ya ahí Era un encontronazo Con lo que decía El informe forense Contradictorio Él decía Que ella fue voluntariamente Y ellos la acompañaron Porque la joven Se sentía mal Cuando regresa De tomar el pulso Ve que ella está muerta Se desespera Entra en pánico Y se va Ahora Si antes Él había estado con ella Y ella estaba con vida Con ese testimonio Ahí hay una ambición de asistencia Porque él no se preocupó Por solicitar ayuda Por llamar a una ambulancia O alguna otra persona Que estuviera relativamente cerca Sino que se fue Y volvió al rato Para luego confirmar Que estaba muerta Ya ahí ni siquiera Se preocuparon Seguramente Bueno en las próximas horas Se va a saber Si fue A las 19 horas De hoy El juez Que tiene el caso A su cargo Va a dictar sentencia Seguramente Al respecto Y si hay otro Y no Hay cuatro involucrados ¿No va? Cuatro Pero ya están detenidos Los otros cuatro No sé si están detenidos Al menos hasta ayer Solamente declaró uno Como imputado Que es el Cachila El Cachila El apodo Uno de los cuidacoches Bueno aparentemente Fue por un tema Artesanía Que ella se interesó En su momento Que se cruzaron en la playa Y ahí todo derivó Con un móvil sexual Que aparentemente Terminó mal Y lamentablemente Con el homicidio Pero bueno Al menos Al menos Es una luz Ahí al final del túnel Para la familia Buscar una O encontrar algunas respuestas Si, si, si Lo que no hay una luz Podemos Igual No culpemos al fiscal El fiscal es nuevo Y recuerden que este crimen Se cometió en el 2014 Por lo tanto Hace 5 años Este Casi a fin de año Un 30 y 30 de diciembre Este Por lo tanto Estaba bajo el código Del proceso penal viejo Así que era el juez El que tenía A su cargo La investigación Junto con la policía No la fiscalía No la fiscalía En algo Este código es bueno En alguna partecita Bueno Hay que ver claro Cada fiscal ahora Tiene otras potestades Aunque mucho más trabajo Lo que no paro Y hay mucha gente Que mira ahí Y hay mucha gente Que Bueno voy a empezar Por locales Me mandan una foto De Belén Dice De que Belén Parece que Yo no estoy viviendo En otro país Porque ayer yo dije De que ustedes Fueron a inaugurar Otra placita O no fuiste Porque hay una foto tuya Que vos estás paradito ahí Y están todos los juegos Los juegos Mías Si Una foto No fuiste a inaugurar ¿Dónde tuviste vos el otro día? Si pero Yo no estoy en la foto Te sacaron una foto a vos A mi me sacaron una foto Si te sacaron una foto Ahora que me estás mirando Entonces yo dije Que habría que llevar a Belén Trabajo Porque están Pero acá me manda una foto Alguien me manda Una foto que dice Para vos Como que yo Hablo al santo cuete Dice Para usted Que dice Que en Belén No hay trabajo Y que estamos todos con hambre Entonces me manda una foto Que no sé Que yo veo dos motos paradas Y tres autos Que van a ser de la maestra Y este Bueno pero Está bien Pero en Belén Viven entre mil personas ¿Qué quiere que haya Un tránsito insoportable? Embotellamiento ¿Pero por qué me manda la foto? Me dice Para mí Que están todos bien en Belén Entonces vamos a mandar gente A trabajar a Belén Hay trabajo en Belén No sé Cuánto trabajo en Belén Pero tampoco va a sobrecargar La población Ah Y está dependiendo Lo estoy dependiendo Pero ¿Qué quiere que manda la gente Para Belén? No la oficina Pensó a pegarle para adelante Pero la gente me dice acá Que está todo bien en Belén En un mundo aparte Entonces Belén En la Suiza Del Uruguay No hay Suiza en Uruguay No seas malo Rodrigo Ustedes siguen con la placita Siguen con la placita Tienen inaugurados Muchos populares No iban a ser un comedor ¿No te acordás? Que iban a ser un comedor En la fe O vos no te acordás De eso también De la promesa No, no Pero ¿Quién lo dijo? No seas malo No, pero ¿Quién lo dijo? André ¿Así? Pero claro muchachos Que iban a inaugurar Comedores Populares Y el Daniel Catán Y todo eso Dijeron Daniel está contra André No Vos sí están en la de Belén Uy tenés razón Ay ese vuela Ese otro Uno más que ese vano Claro Porque están en la de Belén Y los comunachos no Los comunachos No, no El Partido Comunista Está firme con André Por eso quedó El anteojito Y la Mariano Y Regino ¿Y dónde está la plata? Regino es comunista también Y Regino sí ¿Dónde está la plata? ¿Qué plata? La plata del mar Pero pregúntele a Fiscaría Argentina Se lo solucionan Veinte días y se lo solucionan Pues le mandamos un saludo grande a Belén Entonces que nos miran todos los días Hay una señora preocupada de Belén Que ayer mandó Rodrigo también Que dice que se están dando muchos casos de cáncer Y no saben por qué En la población joven Y mandan a ver si hay algún estudio del ministerio Por ejemplo acá Bueno, Díaz Víctor Hugo Estoy muy preocupada La cantidad de casos de cáncer en el pueblo de Belén ¿Se podría investigar las causas? ¿Qué es lo que perjudica la salud de la población? No hay edad en especial Hay casos jovencitas Hasta gente mayor Si ustedes pudieran conectar a alguien competente Sobre este flagelo Que estamos muy agradecidos Vivimos en esta incertidumbre Hasta que salta otro caso Que es continuamente Y se ha dado mucho en los últimos días No podemos ni debemos hacer la vista gorda Ante tremenda enfermedad Débora dice Bueno, si hay una cuestión ambiental Tendría que hacerse una denuncia a la Dinama Para que la Dinama envíe a técnicos E investiguen a ver si hay algo Algún elemento cancerígeno Como plomo y demás Que pueda estar provocando ¿No? Sí O algún tipo de material Con radiación Ahí no plantaron fumanchuno No No de constituciones Pero no es fumanchu Es cáñamo Ya le dije Tenemos que hacer la primera pausa Ya venimos Bye María Que no solo es una gran maestra No solo es una gran Edila No solo es una gran política La gran mujer La gran madre Descubrimos a una Edila Siempre trabajando Con esa fuerza Con ese ímpetu Con esa convicción Por las cosas que importa Por la gente Por la gente Arriba 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 444-888 444-888 O visitanos En Brasil 855 Abierto todos los días De 11 a 15 Y de 19 a 24 horas En Caxon En Caxon En Caxon te ofrecemos más Promo Día de la Madre 15.000 pesos En 15 cuotas De 1.286 pesos Vencimiento 30 días Y a descuento Y a partir del 6 de mayo Las socias Ya pueden levantar Su regalito Para el Día de la Madre Caxon Te ofrece más Uruguay 745 En Gomería Varela Te presentamos Cubiertas Para autos Y camionetas Baterías Lavadero Cochera por día O por mes Y seguimos con el plan Recambio de cubiertas Para motos Nayaza De 18 Con cámara Y colocada A 1.350 pesos Y de 14 Y 17 A 1.100 pesos Gomería Varela Con amplio horario De 7 de la mañana A 19 horas Varela 835 Fashion Lamp La mejor opción Para regalar o regalarse Para el disfrute Tanto de niños Como de adultos Personalizamos tu lámpara Artesanalmente Y destacamos Su gran durabilidad Elegí tu diseño favorito Religioso Animalista Dibujos animados Y más Venta por mayor y menor Consulte por promociones Hacé tu pedido Al 091-264309 O buscanos en Facebook Fashion Lamp Ilumina tu camino Desde ahora Leche descremada Y entera De Parmalat Al mejor precio Parmalat Sale menos La leche más rica En todos los comercios Y super De nuestra ciudad Cuesta menos Parmalat La mejor leche Para tu familia Distribuye Bicoy La Intendencia de Salto Trabaja en la recuperación Del hormigón de calle Brasil En barrio Minervine Se realiza una gran intervención En calles con arreglo de cunetas En barrio Quiroga Luego de la obra de saneamiento Se comenzó con la reparación De las calles Y en pocas semanas Se culminará con la obra De la avenida Reiles Salto trabaja y crece Gobierno departamental En Caki Sonido Somos importadores directos De radios Alza cristales Parlantes Lonas marítimas Alarmas Y kit de xenón Para tu vehículo Ahora anexamos Taller mecánico completo Electricidad automotriz Y lavadero Con 10 años de presencia En el mercado uruguayo Con ventas al por mayor y menor Nuestro compromiso Realizar los trabajos en el día Nuestros precios No tienen comparación Mencionando uno a la mañana Obtendrá un 10% de descuento En todos los servicios Caki Sonido Uruguay 1562 Nosotros los jóvenes Tenemos preocupaciones Por el futuro de nuestro país Queremos visitar Parte de un cambio Porque lo necesitamos Nuestro sueño Es recuperar el Uruguay Que una vez fuimos Ser Suiza de América Y campeones del mundo Por eso elegimos Y apoyamos a Pablo Además Es docente Y eso se nota Porque se nos pasa enseñando Parrilla Lavandera Una experiencia única Abrimos las puertas Con las mayores expectativas De marcar la diferencia En la ciudad Tenemos la experiencia Para satisfacer Los paladares exigentes De las familias salteñas Y los eventuales turistas Parrilla Lavandera Delivery 099-344-987 Los esperamos En Enrique Amorín Ex Paraguay 1142 Alejandra te acompaña En Artigas Se le suma a Ana Gloria Que lo hace en Salto Junto con Margarita En Canelones Y Ana Laura En Colonia Todas unidas a Marita Que te acompaña En Florida Somos más de 1500 personas En todo el país Unidas Para acompañarte Donde estés Donde vayas Y donde nos necesites Unidos La única red De servicio De acompañantes Con cobertura nacional Y conocimiento Y experiencia local Comaja 45 años Nos adelantamos A junio Y ya empezamos A otorgar Nuestro tan solicitado Préstamo El periodo de solicitud Va hasta el 31 de mayo Y tiene la posibilidad De pagarlo Hasta el 28 de junio Comaja Te llevas el 30% De tu último guinaldo O el 15% De tu sueldo Y como en mayo Es nuestro aniversario Para los jubilados Les preparamos Un préstamo similar A la guinaldo Aprovecha Para visitarnos En cualquiera De nuestras 4 sucursales Comaja Tu cooperativa Amiga y solidaria Festejando Sus 45 años De vida Joe Cooking 2019 En Supersalto Todos los sábados A partir de la hora 10 Cocina en vivo Degustaciones Y promociones Todo en nuestro salón Nuevas recetas Nuevos sabores Y toda la frescura De nuestra cocina A los mejores precios Joe Cooking 2019 En Supersalto Por más información Visitanos en Facebook Instagram O llamanos A nuestros teléfonos 473-22-506 473-22-369 Necesitamos cambiar Este presente Trabajemos con convicción Para que Salto Logre la mejor Representación En el Parlamento Nacional José Alberto Villas Boas Diputado Lista 456 Vamos Salto Tu mejor opción Germán Intendente De regreso estamos Tienen que venir La justicia Argentina Salto A solucionar Los casos No resuelto La justicia uruguaya Última Ahora en Argentina Dejarían que la justicia Uruguaya Se metiera dentro De su sistema No lo creo Volvemos a La pregunta anterior Porque apareció Y otra vez apareció No ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está La Osa Eva Para no dejarle alrededor? ¿Dónde está El jefe de policía? En el despacho Sea malo Rodrigo ¿Y dónde está La máquina De avenida Reile? Bueno Porque con lluvia No pueden trabajar Hablando de eso Con lluvia Viste que están Todo el mundo Va Hace un mes y pico Están frente a un universitario A ver si se muevan Una cuadrita Por lo menos Venimos medio lento ahí Pero bien Arreglando No Te digo Todo se tranca ahí Hace un mes Que estamos Con el hormiga Pero el tiempo No ayuda Pero lo otro ¿Qué material Le están echando En los pozos De que cuando llueve Sale todo el material Porque parece Toda la gente Queda contenta Y llueve Y ahora están Pero los pozos Más grandes Rodrigo ¿Vos podemos poder Averiguar Qué material Le están echando O no? Porque la verdad Que Y si Averiguamos ¿Con quién Va a averiguar? ¿Con el Elvio? Y no Con el encargado De la cuadrilla De Bacheo ¿Y el Elvio No es el capo Más capito De todo eso? Elvio Es el director Y bueno Tiene que saber El Elvio Qué material Le están echando Sí No está rindiendo Ese material Arreglamos ya Mirá Te paso el dato A esto Todo contra Andrés Se los come así ¿Quién? Y Novoa está ahí también ¿Y quién va a agarrar La intendencia? Novoa no era Que iba a entrar A la intendencia Iba a sacar todo ¿Vos era? Ah no Vos está por Acá no dicen Que Novoa va a ser Candidato a Intendente No lo descartan tampoco Pero Eh viene todo Ahora viene todo Ahora acá lo claro Es que hay un grupo Numeroso De varios sectores Y muchos de ellos Que tienen fuerza Y que hablar El MPP Que es de los sectores Que más votos Tiene dentro De Frente Amplio Que llevó votos La otra vez Fue el Pepe El Pepe Ahora está retirado La chacra Ya está Y fue el doctor Allá fue Independientemente De que Mujica Sea o no candidato El MPP Suele votar muy bien Y es de los sectores Que más mejor vota Dentro del Frente Amplio En todo el país Y además en salto La 888 Más allá de que ahora No está la figura De Andrés Lima Es la lista más votada ¿No? Sí O sea La lista más votada De las pasadas elecciones Y la segunda lista Más votada De las pasadas elecciones Están unidas Junto con otros sectores Que también van sumando votos De alguna forma Promoviendo Un candidato O candidata A la intendencia En las próximas elecciones Andrés O sea Ellos nombraron A cuatro acá ¿No? Sí Nombraron a cuatro Y entre ellos están La actual presidenta Del Frente Amplio ¿Quién? La doctora Mónica Cabrera La doctora Mónica Que de otro día Te dijo una cosa En el programa Gana el tuyo Y fue para el acto Y se sacaba voto Dudo que el perfil De Mónica Cabrera Sea más tirando Hacia la intendencia Después está Alejandro Novoa Doctor Alejandro Novoa Ese pescado Que Renunció a los seis meses Ya tiene su experiencia Si bien es corta Pero tiene su experiencia Que dijo que está todo mal Y el otro día Le cayó también Diciendo que Bueno Administrativamente Estuvo al frente De la Universidad De la República En la región del norte Varios años Después La contadora Soledad Marzano Que tiene su experiencia También por la intendencia Que ya Estuvo como Candidato a la Diputación Este trabajando Para el PDC Y Mi abuelita tiene más voto ¿De quién me estoy olvidando? Y el cabecita Duarte Y Gabriel Duarte Doctor Gabriel Duarte Que en un principio Era el nombre Que sonaba con más fuerza Como candidato a la intendencia Si Pero menos voto Menos simpatía Que escuchar Bueno No hay que ser simpático Lo más probable Es que de esos cuatro Vaya a salir Está tranquilo Andrés Seguido con la María Anuel Está pelado Con el contador O sea Y con el regino Tres Después lo tenemos Al Elvio Lo tenemos al nene Te tenemos a vos Lo tenemos al Yo Yo Un momento Vos vas a tener que salir A folletear papá Yo no tengo ningún cargo De dirección Político Nada por el estilo Este fin de semana Va a salir a folletear El potro Si ¿Qué pasa? El potro Y está armadita Y el hermano Aquel que Obviamente un poco Camina hermano Andrés Te lo cruzan en el obelisco Y al rato están en Saladero Caminando Parece el Había una película Lo que ha mirado ¿Te acuerdas? Vos eran muy chicos Una serial era antes Bueno el mando salió grande Constitución Nos está mirando Gracias negro Se habré bailado La estudiantina Estamos en el programa En vivo Claro Estamos en vivo ahora 11 de la mañana 30 minutos Vamos a estar repetidos Dentro de un rato La gente de Belén Dice Que aparentemente Hay cantidad Industriales De bromuro Bromuro de potasio Si Oh pero esto Una denuncia Se comenta de siempre Bueno pero no hay Inspecciones ¿Dónde? ¿Dónde? Y bueno ¿Y el bromuro En qué se utiliza? Vos que sos medio chef No no Yo no soy chef No se hace el pan Con el bromuro De potasio Bueno pero en ese caso Si hay alguna denuncia particular Tienen que hacerlo A dirección de salud De la intendencia de Salto Y claro Bueno matología Tendría que tomar cartas En el asunto Y hacer las inspecciones Correspondientes Claro porque eso es Si es una cuestión Medioambiental Ahí si interviene la dinama Pero si es De algún Ya le voy a saludar A Vicente Mazzarino Que está mirando Gracias Vicente Mirá que comienza Con los juegos Andala separadita No va Vicente Comienza con los juegos Ya próximo de la semana Angelino Un beso grande Que está mirando Un beso grande Para 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 ¿Cuándo? ¿Eh? Y ahora el mes que viene Me dijo ya que ya Nos dijo próxima semana recién Jorge me dijo Empezar Dos oraciones después Güey ya pasó Para el mes que viene No Estoy con Raúl Que me está haciendo La escenografía Está filoso Y dice Con el patea para adelante Hay varios Que la están haciendo igual Dale con el patea para adelante Sí, sí Dos años Hace dos años Que no hace programa No, un año Güey No, un año no Va En el calendario De hacer dos años Porque terminó un año Y empecé en el otro Pero ya volvemos Usted está generando La misma expectativa Que el mismo Thrones Después llega Y todo el mundo dice Una porquería ¿Qué pasó con la marcha del silencio? Bueno, según me dijeron Más numerosa Que años anteriores Parece ser que Vaya de que no había Gran cantidad de gente Tampoco el tiempo ayudó Igual en Montevideo Fue multitudinaria Pero parece ser que Todos los hechos recientes Respecto a las declaraciones De Gabás O las actuaciones Del Tribunal de Honor También a la decisión Del Legislativo De no pasar a retiro A los cuatro Coroneles que estuvieron Involucrados Se integraron a ese tribunal Bueno, todo determinó Que muchas personas Salieron y se sumaron A esta decisión De la marcha del silencio A pesar del mal tiempo ¿No? Porque estaba justito Aparte fue la hora Que llovió más fuerte A las siete y diez La marcha estaba convocada Para las siete Siete y diez Se largó el aguacero Pero la gente estuvo igual Estuve leyendo ahí Mirando los dos diarios En una Bueno, reclama Que la proclama Fue totalmente enojado Contra lo que votaron El otro día El senador Además hubo reclamos Hacia el Estado Y al Estado Y al Estado también Porque dice Por ende al gobierno Sí, está bien Bueno, mientras sigo Ojeando el diario Leo un par de mensajes Y nos vamos a la pausa Hola, ustedes que tienen Contacto con El Umbrado Podrían pedir que vengan A Complejo de los Maestros Hace dos meses Llamo y no vienen Es conmigo Viera 2301 ¿Cómo? Liber Sereñi 2301 Voy a hablar con el Nico Palacios De amigo mío Y ya están solucionados A eso Dos meses hace que están sin luz Dos meses hace que llaman Y no han aparecido A la brevedad Ya pasame por la dirección Bueno, dice ¿Cómo están amigos? Soy Rivas Saludos Bueno, saludos para Rivas Que nos están mirando también Algunos de los mensajes Que están llegando por acá Vamos a tener que asistir En Constitución Se armó un asentamiento Dice gente de barrio Que fueron de Salto Barrios de Quiro y La Tablada Que fueron de Salto Constitución Un asentamiento No había asentamiento por ahí Vamos a ir Vamos a ir Hacemos una nueva pausa Ya volvemos Fashion Lamp La mejor opción para regalar o regalarse Para el disfrute tanto de niños como de adultos Personalizamos tu lámpara artesanalmente Y destacamos su gran durabilidad Elegí tu diseño favorito Religioso Animalista Dibujos animados Y más Venta por mayor y menor Consulte por promociones Hacé tu pedido al 091-264309 O buscanos en Facebook Fashion Lamp Ilumina tu camino Nosotros los jóvenes Tenemos preocupaciones por el futuro de nuestro país Queremos visitar parte de un cambio Porque lo necesitamos Nuestro sueño Es recuperar el Uruguay que una definición Ser Suiza de América y campeones del mundo Por eso elegimos y apoyamos a Pablo Además es docente y eso se nota Porque se nos pasa enseñando Parrilla Lavandera Una experiencia única Abrimos las puertas con las mayores expectativas De marcar la diferencia en la ciudad Tenemos la experiencia para satisfacer Los paladares exigentes de las familias salteñas Y los eventuales turistas Parrilla Lavandera Delivery 099-344-987 Los esperamos en Enrique Amorín Ex Paraguay 1142 En Caxon te ofrecemos más Promo Día de la Madre 15.000 pesos En 15 cuotas De 1.286 pesos Vencimiento 30 días y a descuento Y a partir del 6 de mayo Las socias ya pueden levantar su regalito Para el Día de la Madre Caxon te ofrece más Uruguay 745 Colágeno La proteína más abundante de nuestro cuerpo Con el paso de los años Disminuye la producción de colágeno en el cuerpo Afectando huesos Digamentos Tendones y cartílagos Causando dolores Molestias e inflamación Genacol Ayuda a restaurar las estructuras deficientes del colágeno La nueva app de Salto Grande Te permite configurar alarmas para ser notificado Una vez que el río alcance la altura que indicaste Este sistema te permitirá prever acciones Con el tiempo que necesitas Útil Fácil Y gratuita Nueva app de Salto Grande Tecnología de información pública y transparente Disponible para sistemas Android e iOS En Caxi Sonido somos importadores directos de radios Alza cristales Parlantes Lonas marítimas Alarmas Y kit de xenón para tu vehículo Ahora anexamos taller mecánico completo Electricidad automotriz Y lavadero Con 10 años de presencia en el mercado uruguayo Con ventas al por mayor y menor Nuestro compromiso Realizar los trabajos en el día Nuestros precios No tienen comparación Mencionando uno a la mañana Obtendrá un 10% de descuento en todos los servicios Caxi Sonido Uruguay 1562 Realizar los trabajos en el día Desde ahora Leche descremada y entera de Parmalat Al mejor precio Parmalat sale menos La leche más rica En todos los comercios y super de nuestra ciudad Cuesta menos Parmalat La mejor leche para tu familia Distribuye Bicoy Puro que la leche Parmalat 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 Leche Parmalat Toma Hay personas que pueden acceder a internación, cirugías y tratamientos En los mejores hospitales del mundo Vos y tu familia Por ejemplo Conoce Cisamérica El seguro internacional de salud Que te da la posibilidad de elegir entre los mejores hospitales del mundo Los médicos con la mayor experiencia del mundo Y las tecnologías médicas más avanzadas del mundo Quizás te parece inalcanzable Pero no lo es Comunicate con Cisamérica Y entérate por qué 2-623-6667 Cisamericagroup.com Cisamérica El plus en salud que tu familia merece Respalda Banco de Seguros del Estado Salto Hotel y Casino presenta Movida de verano A Víctor Hugo Solís en la fiesta retro Con las mejores canciones Tres ambientes Decoración Patio de comidas DJs invitados Iluminación Sonido Pantalla Regalos Con un horario super especial De 21 horas a 3 Anticipadas en Himalaya 24 horas Y Salto Hotel y Casino limitadas Sábado 15 de junio La mejor fiesta en el mejor lugar Noche Retro Joe Cooking 2019 en Supersalto Todos los sábados a partir de la hora 10 Cocina en vivo Degustaciones y promociones Todo nuestro salón Nuevas recetas Nuevos sabores Y toda la frescura De nuestra cocina A los mejores precios Joe Cooking 2019 en Supersalto Por más información Visitanos en Facebook Instagram O llamanos a nuestros teléfonos 473-22-506 473-22-369 Invencible en el mes de mamá Te espera con el mejor regalo En lana, sacos, buzos, camperas, gyms, camisas, chalinas, pañuelos, pantalones Todo un mes Todo un mes Para demostrar tu amor Y el regalo invencible Todas las tarjetas y créditos Y con tarjeta de Banco Itaú 25% de descuento Hasta 31 de mayo Invencible Uruguay 831 11 de la mañana 42 minutos Buen día gente Que le extraña Don Rodrigo A fin de semana que viene Comienza el mes de junio Mes que viene, ¿no? Que pasen lindo Alguna defensora tuya Y hay otra que me Sí, sí Hay otra acá que dice también ¿Qué tendrás oculto? Da miedo Cuando la gente reclama las injusticias De los colorados y los blancos Te están pegando vos acá Por el tema de la marcha Seguramente No, no, yo no Pero es lo que le digo la marcha Por eso No criticó la marcha No, no Para nada Sí lo que digo Que en este país Está bien que se sigan buscando Pero está bien que se defiendan A los 480 que murieron el año pasado ¿No? Y en esta semana ¿Sabés cuántos asesinatos hubo en este país? 8 ¿Sabés ayer que mataron A una mujer que tiene 4 hijos Que era Que tenía una pizzería Sí, sí ¿Verdad? ¿Y cuánto tenía el colibrí ese? Coliflor ese ¿Cómo es? ¿Cómo lo pusieron? Sí, sí, colibrí ¿Y los colibrí? Sí 16 años Y bueno, está Y acá hubo una señora Porque no hay que olvidarnos Porque está bien No es que defiendan Yo defiendo a la gente comuna A la que sale a trabajar todos los días Porque están en un comercio Y entran esto Porque tienen total impunidad Porque son menores de edad ¿Verdad? Hubo una señora que hizo campaña Para decir No es que tengan impunidad Pero sí las penas son menores ¿No? Más leves Y bueno, el mató Y dejó Sí, sí Sí, sí La fue imputada O sea, esa mujer Y la otra ¿No te acuerdas? Que salía a trabajar De una estación de servicio Rodrigo Y pasaron dos También Con 100 pesitos Llevaba Que había hecho propina Y la mataron Como perro En la ruta ¿Verdad? Y se fueron Entonces digo Que eso Eso son las cosas Que están mal Pero del partido Que sea Votamos la ley Para defender A muchachos Que están mal Que están desequilibrados Claro Con 16 años Con 18 O le borran Los antecedentes O están No, no se borran Los antecedentes No se borran Los antecedentes Bueno, pero ¿Dónde lo meten ahora? Dependiendo del delito La gravedad del delito En este país Cuando aparece Y violan Un niño de 11 años De que se salva Porque lo firma Y le manda a la madre Y le dan dos años De cárcel No sea malo Sí, bueno Y ahí también Era una cuestión De interpretación Del código penal Y también Una reforma Del código penal Que pueda Realizarse Eventualmente Es algo Que se está discutiendo ¿No? Que se está discutiendo ¿Qué? Con la reforma Claro Por un lado Está la campaña De vivir sin miedo De Jorge Larrañaga Que también fue motivo Objeto de críticas En realidad En las marchas Que se realizaron En todo el país Pero Mal o bien Es una propuesta ¿No? Se puede estar a favor O se puede estar en contra Pero Es una propuesta Distinta A lo que se ha escuchado Hasta el momento Entonces El próximo Medio de octubre Cuando los uruguayos Vayan a las urnas El 27 Van a definir Si apoyan O no La reforma constitucional Esa reforma constitucional Establece Un aumento En ciertas penas Establece Este No a la liberación Anticipada ¿Sí? Al condonar La pena Mediante Para aquellos Que cometen Delitos más graves ¿No? Que efectivamente Se cumpla La condena O el tiempo Que está dictado Por la justicia En ese caso Más allá De que lo más Controversial Ha sido La creación De una fuerza conjunta Entre la policía Y los efectivos Y algunos se enojan Porque digo eso ¿Estoy mal en eso o no? Estoy mal que nos matan Todos los días Que está mal Que la justicia está mal Que los fiscales Nos dan con 1800 casos Nos pueden atender Que vienen desde Argentina A resolver un caso De 5 años Que mataron a una niña Adolescente En 20 días En 20 días ¿Está mal eso? Pues discúlpame Porque si vos Que los poquitas Están así Está todo bien ¿Cómo es que ha platicado Los poquitas así? Así Está todo bien Para usted Para nosotros Para la mayoría ¿Eh? Ya le expliqué la cabeza Hacia atrás A ver Usted no vio el video A vos te sale bien No, pero vio el video No es lo mismo Un loco que quiere Mitar una foca Y con poquita A vos te sale natural A vos te sale natural Bueno, escuchame Juega Uruguay, papá Juega Uruguay Mañana comienza el Sub-20 Campeonato del Mundo ¿Dónde es? ¿Eh? ¿Dónde es? En Polonia Bien, bien una Polonia, vamos arriba Estoy aprendiendo inglés también Ya te dije Recién me mandaron ahí Hello, baby Viste que aprendí eso Todos los partidos, ¿no? Todos los partidos De Mundial Sub-20 Entonces a través de Cablevisión Salto Allí van a poder Disfrutar entonces De todos los encuentros De Mundial Sub-20 Polonia Donde Uruguay Va con cuerpo técnico nuevo Buscando Algo que se viene Porque este juegue Para adelante Yo soy más de Yo era más de coito No, este es más Este el otro día Vi un par de partidos Que jugaron ahí Escuchame Viste lo Lo que pasa es que tenemos La jugada del otro día Este apacase a mí no me convence Bueno, pero está Suplente ahora Porque tiene un año Rodríguez El Darwin que anda Más o menos Peñarón No lo podemos todavía Pero hay que entender Que tiene 20 años Sub-20 Menos de 20 años Si, ¿no? Si Sub-20 Hasta 20 años Es posible Segura Sub-20 Bien Y el otro que tenemos El otro día La jugada fue toda Por el lado derecho Todo Peñarol Pa, 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 pa Y después El botiquete nacional Juega bien La gasta Hablar que tenemos Un lindo tipo ¿De defensor Tienen algunos de ustedes Porque no tienen Ni hinchas Bueno, un jugador ¿Metieron ahí en la selección o no? Vamos a repasar los diarios Por favor Espacio Es una presentación de Bostor Piensa en seguridad Bostor Le da tranquilidad Bostor Una nueva edición De la Marcha del Silencio Se cumple Cada 20 de mayo Con los paraguas abiertos La Intendencia Anunció Que fue conectada A la red de agua potable En el barrio Andresito 2 Concurso Se cumple El concurso nacional De experiencias educativas Los docentes Tienen la palabra La muestra Del artista Daniel Gallo Se cumple En el Museo de Bellas Artes María Irene Olarriaga Gallino Juan Sartoli Dijo que el hecho Que el partido Permita la exclusión De algunos Es un error Una serie de robos Fueron denunciados En varias instituciones Clubes Y oficinas públicas La universidad Dio a conocer La programación Del encuentro de teatros Que se cumplirá allí Dos grandes figuras Del ballet Estuvieron presentes En la escuela de danzas Y ballet de Ingrid Sass Ya no cambio para hoy Se viene una insuportada Villa Constitución Alcalde reclama justicia Tras crimen de comerciante El municipio Supendió Toda la actividad Como dijeron Marcha del silencio Bajo una intensa lluvia Se realizó Lluvia Generaron Llamado de emergencia En la jornada De ayer Parque del Lago Avanza Proyecto De Infraestructura Turística Pide procesar A coautor Del crimen De Lola Chomnalés Denuncia penal Mirá Denuncia penal No sea malo Por manejo irregular De dinero Del Fondo Nacional Final de la Granja El observador referí Tras ganar La apertura Diego López Habla de sus objetivos Del audio Del cebolla Y del tatuaje De Gargano ¿Qué se tocó ¿Qué se tocó ahora? Él El campeón del silencio Un nuevo grito En el silencio Y ahí está multitudinaria La marcha de Montevideo Sorprende ver las imágenes Caso Lola Presunto coautor de homicidio Confesó que la vio morir No es que confesó ahora ¿No? Cargo al que volverá Toma Ganó más poder La jugada de Cristina Emplazó a sus rivales El país para hoy Señor En su portada Argentina Expectante Tras el primer juicio Oral a JFK ¿Eh? A Cristina Kitchener De Fernández John Fitzgerald Kennedy Ahí está A los secretarios Niki Lauda Mirá Niki Se fue leyenda De la Fórmula 1 Inseguridad Los vecinos de Malvin Denuncian aumento de rapiñas Tiene un aeropuerto En su homenaje incluso Multitud La verdad Está en los cuarteles Es lo que es esa imagen Esa fotografía Casolola Fiscal acusa del crimen A cuida coches La ley del MPP Chocan en la interna Frentista El examen antilavado Llega hasta la Asociación Uruguaya De Fútbol El país La República Titula Histórico La más grande De todas Bajo la intensa lluvia Pero multitudinaria Marcha La República Estuvo presente Con el suplemento especial De la marcha Honor y silencio Este espacio Fue una presentación De Bostol Quien se enseguridad Bostol Le da tranquilidad Bostol Se ve que están comiendo Solo verdura Anda con los vegetales Hablando de menú Mirá Le mando un saludo grande A la gente de Fene Que nos ve todos los días No hable de Fene Ahora Carne Y te da otra dieta Y usted le pone carne Mirá nuestra página Hoy por ejemplo Mirá lo que es Tenemos hamburguesas Con puré mixto Mirá lo que es Hamburguesas Con puré mixto Le mando un saludo grande Ahí Y también mirá Esto calentito Ravioles Bueno Ravioles con boloñesa Con boloñesa Le encajó Porque es la única salsa Que él conoce La página de Fene Y ahí ve los platos Todos los días Perfecto Le mando un saludo grande Y muy pronto vamos a traer Para regalar acá también Bueno Y ojo que se viene Sorpresa para el jueves Me parece Hay más regalos el jueves Si Si Para quienes se están sumando Ahora al programa Por primera vez Lo están viendo Todos los jueves y los viernes Tenemos regalos Muy buenos regalos Así que Hacemos sorteos Vayan preparándose Última pausa Ya vení ¿Qué le compró el uniforme a usted? ¿Qué tal la misma camisa Del Gastón y vos? Ah No sabía Y a mí me quedaron sin uniforme Ah Pero nadie No sabía No sabía No sabía Most of them are twisted Few of them are clean Oh and you ¿Qué le compró el uniforme a usted? Ah ¿Qué le compró el uniforme a usted? ¡Suscríbete! El brillo que comienza a tener el vallismo y el Partido Colorado con la aparición de figuras como Daniel que son la gente que se incorpora desde el mundo del trabajo desde el mundo de la responsabilidad sintiendo el mandato cívico de que todos tenemos de algún modo que intentar aportarle al país aquello que podemos dar GenNacol Primer matriz de colágeno con la exclusiva tecnología Aminolog Secuencial GenNacol aporta al organismo la cantidad y concentración necesaria en aminoácidos para producir los cinco tipos de colágeno estructural que nuestro organismo regenera y necesita a diario GenNacol 10 veces más rápido en su acción Necesitamos cambiar este presente Trabajemos con convicción para que Salto logre la mejor representación en el Parlamento Nacional José Alberto Villas Boas Diputado Lista 456 ¡Vamos, Salto! Tu mejor opción Germán Intendente Invencible en el mes de mamá te espera con el mejor regalo en lanas, sacos, buzos, camperas, gyms, camisas, chalinas, pañuelos, pantalones todo un mes para demostrar tu amor y el regalo invencible todas las tarjetas y créditos y con tarjeta de Banco Itaú 25% de descuento hasta 31 de mayo Invencible Uruguay 831 Está pronta la comida Bocati es la mejor opción para resolver el almuerzo o la cena de manera rica y sana Hacé tu pedido al 473-44888 o visitanos en Brasil 855 Abierto todos los días de 11 a 15 y de 19 a 24 horas Comaja, 45 años Nos adelantamos a junio y ya empezamos a otorgar nuestro tan solicitado préstamo a Guinaldo El periodo de solicitud va hasta el 31 de mayo y tiene la posibilidad de pagarlo hasta el 28 de junio Comaja Te llevas el 30% de tu último Guinaldo o el 15% de tu sueldo Y como en mayo es nuestro aniversario para los jubilados les preparamos un préstamo similar a la Guinaldo Aprovecha para visitarnos en cualquiera de nuestras 4 sucursales Comaja Tu cooperativa amiga y solidaria Festejando sus 45 años de vida Nosotros los jóvenes tenemos preocupaciones por el futuro de nuestro país Queremos visitar parte de un cambio porque lo necesitamos Nuestro sueño es recuperar el Uruguay que no decimos Ser Suiza de América y campeones del mundo Por eso elegimos y apoyamos a Pablo Además es docente y eso se nota porque se nos pasa enseñando Mariana te acompaña en Soriano Se le suma Natalia en Maldonado Junto con Patricia en Flores Y Virginia que lo hace en Rocha Todas unidas a Ofelia que te acompaña en Tacuarembó Somos más de 1500 personas en todo el país Unidas para acompañarte donde estés Donde vayas y donde nos necesites Unidos, la única red de servicio de acompañantes Con cobertura nacional y conocimiento y experiencia local En Gomería Varela te presentamos cubiertas Para autos y camionetas Baterías, lavadero, cochera por día o por mes Y seguimos con el plan recambio de cubiertas para motos Nallaza, de 18 con cámara y colocada A 1350 pesos y de 14 y 17 a 1100 pesos Gomería Varela, con amplio horario de 7 de la mañana a 19 horas Varela 835 La Intendencia de Salto trabaja en la recuperación del hormigón de calle Brasil En Barrio Minervine se realiza una gran intervención en calles con arreglo de cunetas En Barrio Quiroga, luego de la obra de saneamiento Se comenzó con la reparación de las calles Y en pocas semanas se culminará con la obra de la Avenida Reiles Salto trabaja y crece, gobierno departamental María, que no solo es una gran maestra, no solo es una gran Edil No solo es una gran política, una gran mujer, una gran madre Descubrimos a una Edila siempre trabajando con esa fuerza Con ese ímpetu, con esa convicción Por las cosas que importa, por la gente Por la gente Arriba corazones Viva la lucha 7 Viva los papeles Arriba María ¡Viva los papistas! ¡Otra vez unidos! ¡Vamos los papistas! Bueno, ya estamos 11 y 58 de la mañana recta final, Víctor Buen día, si tenés toda la solución para todo y sabés todo lo que haces sentado en ese lugar Y no te tirás para entender, es que tenemos una lista ¿Tenemos? Y no, lo único que no me... Yo no sé ni el número, no me enteré El número no, viste que se están uniendo todos, viste lo que pasó, ¿no? Se están uniendo todos Porque acá dice, siempre das palos, pero para trabajar y ver todo lo que se hace Hacés la vista gorda, ¿no? Todo lo que está bien, está... Están por miedo, dice ¿Con miedo de qué? ¿Con miedo de qué? No, miedo no Pero nosotros tenemos una lista Lo único que yo no concuerdo es que vos decís que sos corruptible Yo no En esa no te llevo, porque vos decís... Pero no tiene que mentirle a la gente Sea sincero No tengas miedo de ser sincero No nos van a votar si vos decís que te pueden aceitar, Rodrigo Pero a cualquiera lo pueden aceitar Ya se lo dije, no hay forma de que una persona sea incorruptible No es decir que en este país no hubo un la vida de esta humanidad En este país no hubo un... No, no quiere decir que no hayan habido y no existan personas que no se hayan corrompido Pero mañana o pasado le puede pasar Ah, bueno, tal Sí, claro Pero yo para mí hay que sacar ese tema de la campaña de nuestra lista porque no va, no va Es decir, voten no, nosotros somos corruptibles No, no queda hierro El tema es que yo no sé cómo puedo reaccionar estando en el poder El poder, viste que... Set de poderes Y sí Más, más, más Estás ahora Y ya nos damos cuenta Imagínate Usted nos dice y critica acá No, Dani Ahora ya nos damos cuenta En reiteradas ocasiones lo escuché decir que hay diputados y senadores que hace 25 años que están ocupando la banca Bueno Yo lo que podría... Set de poderes Están ahí, quieren seguir No te digo, no te digo, podría cada 5 años hay que sacarlo a todos Y que no pueden renovar ni diputados ni senadores ni intendentes, nada Todos se tienen que ir a trabajar los que tenían antes Porque si no tenemos... Y sin jubilación Entrás, mirá, el senador y diputado, ve cuánto hace que están El Michelin y ahí está atornillado ¿O no? ¿Cuánto hace que está? No recuerdo, pero sí, debe hacer 2, 3 periodos Y ahora puso un WhatsApp, me habla, me hace reír Bueno, está, no nos da más tiempo, no vamos ¿No tenemos que ir, Diego, ya? Ya estamos, ya estamos Y no se olviden de la... De que tenemos en Feni hoy Mañana que trae invitados, ¿tenemos algo? No, alguien... Mañana tenemos... Ah, sí, mañana es miércoles Sí, mañana ya tenemos confirmado Viene el coronel Bruno, coronel retirado, ¿no? Te lo conseguí, como dijiste que no tenía ninguno Manini Representando a Manini Ríos aquí en Salto Jorge Pintos Que nos va a explicar cómo hizo, ¿no? Frente Amplio, Partido de la Gente Ahora Sartori Todo en menos de 6 meses Se cambió otra vez En menos de 6 meses, pero bueno Están compitiendo porque el Sartori es que se cambia más en un año Y más o menos hicieron un recorrido similar, ¿no? Y también tenemos a María Los Ángeles Márquez Quien fue la dile interpelante del Intendente Lima la semana pasada Pero que además está planteando una serie de denuncias Como por ejemplo El que hayan trasladado a personas que están en el hogar de ancianos municipal A un acto político del Intendente Hace un par de semanas Había un diluvio, alerta naranja había Llevaron los abuelitos igual para el acto Bueno, uno de los temas que vamos a estar hablando también con ella Mañana a partir de la hora 21 21, en la pantalla de Canal 5 No es el programa de Jorge Rodríguez Es a la misma hora del día anterior Por las dudas, ¿no? Dice, bueno, mañana voy a leer No, porque él ve solo santo y seña Los miércoles, mira, solo santo y seña Pero el día no me convenció mucho Le quiso, lo levantó más Creció en la encuesta En que te dije Sí ¿Qué va a decir? No, mañana voy a leer algunos más Que manda el jabalí Que dice que los argentinos No permitirían que nosotros Tuviéramos injerencia en su justicia Pero ellos sí Pero hay que entender también Los padres Yo igual Más allá de que el fiscal no haya reconocido La tarea directamente De la Fiscalía Argentina Al menos hay que No hay que quitarle mérito En el sentido de que tomó Esa documentación y ese informe Y enseguida dio con la persona Se dio cuenta de que Habían cosas que además no era culpa de él Porque él no tenía el caso a su disposición Desde febrero nada más Entonces, bueno Hizo un mea culpa y dijo Bueno, está, está bien Voy a tomarlo, lo voy a considerar Y voy a trabajar en el pasado Y lo hizo, así que bueno Bueno, disfruten el día Ya saben que vamos con repeticiones Durante el día del programa Si no ve de tarde o de noche Hay gente que no ve de noche Mañana estaremos Si Dios quiere otra vez aquí, ¿no? Perfecto A partir de las 11 ¿Tengo tiempo? No, no, 11 de la mañana Nos vamos, va a llover Hasta el miércoles Sigue, quédense tranquilos ¡Chueve! ¡Chueve! ¡Mala onda! ¡Chau! 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 ¡Chau!